Música Ay, voy a tener que regresar a la rutina donde consumía mi vida Antes de tener su amor, van a tener que abrir de nuevo la cantina Para seguir la misma vida y entregarme de licor Ay, para esconderme lo que tú no me consigas Y con los brazos de robar mi gran amor Deja el primero regalarme una profina Para que a nadie me diga que aquí estoy bebiendo yo Bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella Ay, bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella Música Así como para el limano, bebiendo yo Mi hermano, bebiendo, bebiendo yo por ella Oye, pollo Oye, pollo Oye, pollo Oye, pollo Ay, ya no me importa que me arman con tu promesa Si tú fuiste la primera que fallaste en el amor Voy a buscar con qué matar es tan intensa que tú dices Y que años dejan sin motivo y sin razón Ay, guayame la era hasta cuando pierda la venta De cuando te ha producido un amor de hierro Y el jardinero que cierre toda la puerta Pa' que nadie se dé cuenta que aquí estoy Me viento yo, me viento yo, me viento yo Me viento yo por ella Ay, me viento yo, me viento yo, me viento yo por ella Ay, guayame la vida, ¿no es que lo extrañamos yo? ¡Ay, guayame la vida! ¡Ay, guayame la vida! Si yo a Pochito lo encuentro por coincidencia Si yo a Pochito lo encuentro por coincidencia Yo le grito una cerveza, le doy un trago de ron Y lo convenzo pa' que no le diga a ella Que estoy con una botella y le hago a la perdición Si yo a Pochito lo encuentro por coincidencia Si yo le grito lo encuentro por coincidencia Si yo le grito una cerveza, le doy un trago de ron Y lo convenzo pa' que no le diga a ella Que estoy con una botella y le hago a la perdición Si yo a Pochito lo encuentro por coincidencia Porque yo le grito lo encuentro por coincidencia Y lo convenzo pa' que no le diga a ella Que estoy con una botella y le doy un trago de ron Y lo convenzo pa' que no le diga a ella Y lo convenzo pa' que no le diga a ella ¡Gracias, gracias!